Eric, ¿por qué tiene usted aquí Coca-Colas y Fantas? No, oye... ¿Por qué tiene usted aquí Coca-Colas y Fantas? No me hagas hablar, no me hagas hablar que si me pongo a hablar sales perdiendo ¡Hola a todos y bienvenidos un día más a canal de un nuevo vídeo! Y hoy, como bien habéis visto en el título, la verdad, estoy con ganas Porque acaba de salir el PES 2021 21, para Playstation 4 ¿Y qué pasa cuando sale el PES nuevo? ¿Qué hay que hacer siempre? ¡Abrir las bolitas negras! ¡Bolas negras, bolas negras! ¿Cómo nos gustan las bolas negras, sí o no? ¡Qué! Ha sonado un poco... Es que Buye siempre... Este es vuestro oído Siempre se va por los caminos... No os fijéis en mis pelos, porque hoy no están preparados para ningún tipo de batalla, no sé ni cómo ¿Te quejas de las bebidas? No, no, ya se hago yo con gorra Que ya se hago yo con gorra, que tú no puedes Ah, bueno, vale, porque tú tienes los pelos peor, ¿no? No, hombre No, hombre, que luego... Vamos a reventar el botón de like Toda la gente que ama al PES, que en su día ha amado al PES Y que volverá a amar al PES en un futuro Ajá No muy lejano Reventad el botón de like, suscribíos si no lo estáis Suscríbete Y seguidme en Super Instagram Seguidme a mí, seguidme a mí, seguidme a mí, porque yo tengo verificado y el Eric no Entonces, claro Me cansas, me cansas Sí, pero es una realidad que nunca cambia Yo tengo verificado y tú no Dicho esto, estamos grabando 3, 2, 1, ya 3, 2, 1, ya 3, 2, 1, ya ¡Pues salí a Messi! ¡Uy, yo salí a Messi! ¡Uy, yo con la camiseta del Barça! Que vamos, ha faltado un poquito para que no saliese, ¿eh? ¡Oh, tía, pues ya! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! Mira qué molla nunca tiene mi colega, ¿eh? No, eso es una raya No, no, esto es molla A ver, a ver ¿Qué cambio, qué cambio? ¡Uy! Hay que decir que esto no es como los sobrenormales Aquí es el sensor Stoxxos Aquí todo lo que sale son cositas Y si no salen cositas no lo vais a ver en el vídeo Porque solo vais a ver las cositas ¡España! 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 ¡Araja está en el vuelo! ¡Vente más! Porque el S es correcto ¡Uy, la barba, ¿qué la han puesto? ¡Mereo! Este es el equipo que tenemos ahora mismo Es importante saber cómo tenemos Lo único que tenemos es Porque tenemos a Van Dijk cedido Pero hacer una foto mental del equipo Porque ahora vamos a mejorarlo Lo que viene a ser en todas las cositas Digo, comiencen con Van Dijk ya De primera Vale, pues creo que tenemos Porque hemos comprado la edición especial del Barça Y creo que tenemos a Messi ¡Qué recurso! Te das todo lo de yo Empezar con un Messi puede ser increíble Iconic moment, ¿eh? Iconic moment, ¿eh? Que esto es el gol de Getafe Viene, chavalín Va, volte con cara de emoción Como si no lo supiera Iconic moment, Iconic moment Iconic moment, Iconic moment Iconic moment, Iconic moment Iconic moment, Iconic moment Iconic moment Ah, no sale de rosa Hermano, qué guap Con sus botas No, con el pelo Leo, 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 Leo Leo, Leo Leo ¿De dónde ha venido? Hermano, esto es épico Hermano, Leo Edad de 19 años, ¿eh? 94 de media Épico, ojalá No, no, increíble Va a volver a este Messi, ¿eh? Espérate, mi natura ¿Con el moment, con Messi? La bebecita, bebe, y bebe wiki Este es el sech Bo, bo, bo Ahora la siguiente Te has abierto este Estos son todos, todos gratis, tochos Premio Mayen Valen 2%, Eli 3% que le doy una bola negra ¿3%? 3% aquí Son muy pocos, tío Inglaterra Ay, qué pez de mierda ¿Quién eres? ¿Y si no sabemos ni tu cara? Nada, fuera ¿Esto qué es? Aquí, eh, dale, dale ¿Te doy? Sí, no sé qué Dale, 15 bolas negras por la cara Dale, dale Ah, pero esto solo No, 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 mire, no, mire No lo he visto, no lo he visto No, mire, tira para atrás, tira para atrás Españita Españita, Messi Españita, Messi Messi Otra vez Messi No, no, es Nike ¿Quién es? ¿Quién es? 21 De Jong De Jong De Jong De Jong Franky, Franky Oh, esos son nuevos, eh Franky, Franky, Franky Que bien le queda a 9 al Barça, Franky, eh Vale, Eli Ya está A ver, dale aquí Vale, vale, aquí es por posiciones, Eli Vale, vamos a buscar un portero de 8 Tenemos 15.000 y vale 250 O sea, podemos buscarlo Es que hay, hay súper poca posibilidad, tío No, no, no Pero confiamos Confía, Eric, confía Ya verás Como no toque, por tu tontería Por tu tontería, macho No, pero tenemos que conseguir Bueno, sin todas las líneas Por tu tontería, macho Es un payasete Españita Pepe Reina Pepe Reina ¿Qué te dice? ¡Bustos, bola negra! ¡Chano Blanc! ¡Chano Blanc! ¡No, no! Sí, sí ¡No! ¡No, no, no! ¡Ajirafa! ¡Jirafa! 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 Ya está No, ya está No, ya está No hace falta que busquemos ¡Jirafa! Ya está, tenemos a Jirafa Hostia, con la camiseta de Barça ¿Qué vas a ver? ¿Por defensas? No, de al... ¿De alteros? ¿Qué vamos? De la defensa Sí, vamos a ir como en orden, ¿no? No te he hablado Si ahora sale bola negra, te cojo la gorra y me cago en ella Así te lo digo ¡Españuca! ¡Españuca! ¡Serio! ¡Pique! Jordi Yo siento, ahora vengo ¡No! Ahora vengo ¡No! Se va a cagar en mi gorra ¡No! La razón por la que yo la borra son estas pelos Se ha metido entonces Se le ha cagado en la gorra Se le cago Se ha cagado 85 y media le ha puesto a mi Jordi Si tío, se la ha encargado Uy, uy, que faltada Se lo sacó bolas negras, tío A ver, dale otro Si ahora mismo sacas otro, no abro un sobre más Los abres todos tú No ha salido bolas negras, eh No, has comido caca, me toca Empieza a centrar el campo ¿Quién puede salir aquí? El segundo casi miro ¿Solo hay uno de 92? Si, pero... ¿Quién más quieres? ¿Quién hay mejor? Yo ¡Pum, pum, rap! ¡Vamos! 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 ¡España, bolas negras! ¡España, bolas negras! ¿Qué dices, tío? Tío, cagarruta ¡Ay, cago! ¡Cago! ¡Cago! ¡Vamos a decir cagarruta y sale cagagua! ¡Has dicho cagagua, eh! Sí, 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 sí Va a decir cagarruta ¿Lo has dicho, tío? Cagarruta, tío Como la que has puesto en mi gorra, tío ¡Hala, tío! Va a decir cagarruta y sale cagagua, tío Es mágico eso, eh Eso es mágico ¿Qué pasa tú con tu rollo? ¡Ya, mamá! ¿Qué pasa, pavo, tío? Oh, paredes, paredes, paredes bien ¡Paredes! ¡Uy, qué trasquilón le han hecho a mis chicos, eh! Sí, eh El TikTok de paredes es oro Con mucha telita que cortar Y el de Lautaro Martínez, mucha telita que cortar ¡También! ¡Ojo Italia, eh! ¡Ojo Italia, eh! ¡Ojo Italia, eh! ¡Ojo Italia, eh! No lo estás teniendo, no lo estás teniendo ¡Delante vas, tirado! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡El chimi, el chimi! ¡El chimi, el chimi! ¡El chimi, el chimi! ¡Uy, la cara del chimi! ¡Uy, la cara del chimi! ¡Uy, la cara del chimi! ¡Eli, no miramos! ¡No, mire, no, mire! ¡No, mire, no, mire! ¡Estoy confiante! ¡Ya! ¡No lo sé! ¡Vaya cabrón, tío! ¡Jazar! ¡Jazar! ¡Que es el malo, que es el malo! ¡Hostia, me había venido arriba, eh! ¡Que es el malo, tío! ¡Me había venido arriba! ¡Ya he visto la pelota dorada, ya! ¡Yo no he visto la pelota! ¡Venga ya, tío! ¡Que el niño! 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 ¡Si no le ponen la cinta! Hay una de problemas ahí que flipa La calvicie, chaval Dejame a mí Deja al maestro Porque tú no haces más que liarla Estamos comiendo mierda No haces más que liarla, tío Estamos comiendo mierda, no? La estás comiendo tú Yo he sacado dos negros, ya ¿Dos negros? Hombre, Jordi, tío ¿Te gustó Sudáfrica? ¿Argentina? Sudáfrica, tío Con todo mi huevo Acabo de escucharme Sudáfrica Tío, ¿por qué no había visto? ¡No, madre, tío! Mano, había visto solo la forma de abajo, así Por nada, tío Que solo he visto la forma de abajo, tío Que yo sé dónde está Argentina, tío Bueno, 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 bueno Bueno Moldavia Bueno Bastante que ha salido dorada Después del sitio donde me ha llevado Después de donde se ha llevado ¿Quién es este, tío? Este es el típico que ha apagado el juego Para que le pongan buena valoración ¿Este tío quién es? Se acaba de venirnos los comentarios Y dirá ¡Cabrón! ¡Pero es buenísimo! ¡Sácame un legend! ¡Legend! Vergan, van, va, tempe, que en bauer Mira, yo pongo ahora este sobre Y me saco un central Cojo mis huevos y me los mastico Uy, del piero, cómo me motiva, eh ¡Iniesta! ¡Iniesta de mi vida! No, 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 no No, no, no No, 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 no Me saca a Nakata Me saca a Nakata, voy a Japón y le pego ¡Iniesta! ¡Iniesta! ¡Ey! ¡Eh! 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 ¿Es blanco? No, no, no Insagi no Insagi no Insagi no ¡Bekenbauer! 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 ¡Bekenbauer, eh! Pero yo había dicho que mis sales salían antes de entrar, me cogía los huevos y me los comía Pues es lo que veo Pues ahí, te lo tienes A ver Mira, es dos, 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 dos Nos vamos con una leyenda, con Messi, con portero, con tres de los cuatro defensas, y ahora con otro delantero Neymar Neymar o Mbappé Neymar ¡Engállame a la casa, payaso! ¡Tienele pelo ese maíz, tío! Erick ¡Sudáfrica! A tu casa, hombre, que no tienes ni pelo, tío Hoy me estoy ganando una de menemijos ¿No? Porque me estoy metiendo con todos los jugadores que están saliendo, tío Hay que dejar claro que no estamos ayudando al jugador, sino a su casa El bicho El bicho El bicho ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Puede ser No, no Insigne, insigne, insigne En Mertens En Mertens Sí, sí, en Mertens Pues no ¡Mertens! ¡Mertens! Un mural, el comandante Que buena suerte Igual, bro Igual, igual no es Pero tiene su problema Arabia Saudita A tu casa ¡Oye! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Mirralo, míralo! ¡Qué tanque, tío! ¡Puede ser, ma! ¡Tóxico, tóxico! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser esto! ¡Tara, Sara! ¡No, Sara! Firmino Firmino Firmino, Firmino está bien, Firmino está bien Firmino, Firmino está bien Firmino, Firmino está bien Firmino de fracas ¿Qué le ha pasado a Firmino? A Firmino se le ha caído 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 60 años encima El Firmino, joder Joder, joder Ya tenemos tres Pero hace falta uno como gordo ¡El bicho! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡Venga ya, tío! ¡Para ya! ¡Hombre! ¡No me distan chulos, tío! ¡El bicho! ¡El bicho de Simeone! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, 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 ole! Calvo, tío Un calvo, tío Que encima se llama Marcos ¡Levando aquí! ¡Levando aquí! ¡Levando aquí! ¡Levando aquí! ¡Levando aquí! ¡No! ¿Quieres? ¡No, no, no! Esto lo he hecho ¡Nabri! 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 ¡Me mola! ¡Me motiva! ¡Me motiva! ¡SENTIENTO! ¡Negra! ¡A tu casa! ¡Abre el último! ¡Orellana, tío! ¡Abre el último! ¡Viva Chile! ¡Pero Orellana no es negro, tío! ¡Abre el último! Si toca una negra No, si no toca una negra Vengo en carrerilla Y... 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 choco aquí Con mi cabeza tirándome Cuando toque negra voy conmigo ¡A ver, a ver, a ver! ¡Estaba en el cielo, eh! ¡No, no! Que esto es China o América, bro Oye, con esto finalizamos, eh Voy con todo, eh Me... 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 me está dando un poco de miedo, eh Te vas a reventar el cráneo, bro ¡Oh! 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 Me roto, me roto, me roto Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué recabes tu miedo? ¡No, no! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Os quiero, chavales! ¡Ah! ¡No veáis esto en casa, tío! ¡Eso es gilipollas! ¡Eso es muy tonto, tío! ¡Yo lo sé! ¡Digo que lo hago así con una negra, tío! ¡Oh! Vengo con Buyer Tú no lo dudes Cuando algo sube El típico que marca gol Porque nadie lo cubre Es ácido insoluble Que hace que todo carbure En el food draft Dura más que llevar Condones dures Como cortar con tu ex Aunque si ves esto Te reirás un mes Colegas de internet Y no por interés Te estoy vigilando No queremos problemas Juan